¡Hola a todos! En el video de hoy te traigo un nicho revolucionario para tu aventura en YouTube, uno que está pasando desapercibido y que tiene mucho potencial. Este es el nicho de motivación pero utilizando dibujos animados. Es un nicho que aún está por explotar, y ahora te enseñaré cómo con ayuda de la IA puedes crear increíbles videos de una manera rápida y fácil. Así que no olvides suscribirte y empecemos con el tutorial. Vamos a comenzar creando el guión del video directamente desde ChatGPT. Primero, abre ChatGPT y pega el prompt que dejaré en mi canal de Telegram. Puedes unirte de manera totalmente gratuita con el link de la descripción, o simplemente pide a ChatGPT que haga un guión de un minuto, relacionado con algún dibujo animado famoso y que añada un prompt para cada escena. Puedes personalizar este prompt cambiando el dibujo animado por cualquier otro dibujo animado que prefieras. Además, si lo deseas, añade la cantidad de citas motivacionales que necesitarás y presiona Enter. ChatGPT generará tu guión y también un prompt para la imagen. Una vez tengas el guión, el siguiente paso es crear el archivo de voz para la narración. Personalmente, prefiero usar una IA como Eleven Labs porque ofrece una voz que suena muy realista. Simplemente pega el guión en el software y genera el archivo de voz, asegurándote de seleccionar una voz grave, ideal para nuestros videos motivacionales. Primero, puedes utilizar la herramienta HyperAI. Abre Google Chrome, busca HyperAI y crea una cuenta gratuita. Luego, selecciona la opción de crear un video con texto y pega el prompt de imagen que generaste con ChatGPT. Aquí, ajusta los settings seleccionando una duración de 4 segundos y una relación de aspecto de 9-16, ideal para videos cortos. Crea el clip y repite este proceso para todos los segmentos de video que necesites. La segunda opción es usar el sitio web de Coherence AI. Crea una cuenta, accede al menú y elige crear. Aquí, debes asegurarte de añadir un estilo de dibujos animados de los años 90 a tus prompts para mantener la coherencia visual. Añade las imágenes a la biblioteca y descárgalas todas. Regresa a HyperAI. Selecciona la opción de animar tu imagen. Sube tus imágenes y establece la duración a 4 segundos antes de crear el video. Con estas opciones, puedes generar videos relacionados con dibujos animados de manera eficiente. Puedes probar con diferentes dibujos animados y estilos. Ahora vamos a proceder a la edición del video. Recomiendo usar CapCut ya que es gratuito y tiene un montón de opciones muy útiles. Comienza importando todos los clips y archivos de voz a CapCut. Organiza cada clip en la línea de tiempo y sincroniza el audio con la longitud de cada video. Una vez esté todo alineado, puedes comenzar a agregar transiciones para suavizar el paso de un clip a otro. Luego, dirígete a la sección de efectos y selecciona aquellos que creas que pueden mejorar la apariencia de tu video. Estos pueden ser desde efectos visuales hasta ajustes de color y luz, dependiendo del impacto que desees crear. Finalmente, no olvides aprovechar la función de autosubtítulos para facilitar la comprensión de tu video a una audiencia más amplia. Personaliza estos subtítulos ajustando la plantilla, los colores, el estilo de la fuente y añadiendo efectos como sombras para mejorar la legibilidad. Estos detalles marcarán la diferencia en la presentación final de tu video. Finalmente, cuando estés satisfecho con el resultado, procede a exportar el video. Asegúrate de revisar la calidad y los formatos de exportación para optimizar la visualización en la plataforma elegida. Ahora tu video está listo para ser compartido y captar la atención de tu audiencia. Una vez exportado, te mostraré una demostración del producto final. ¿Quién no ama a Garfield? Esa bola de pelusa naranja que solo quiere dormir y comer lasaña. Pero espera, hay más en Garfield de lo que parece. Garfield nos enseña que la actitud lo es todo. A pesar de sus siestas largas y su amor por la comida, siempre tiene una sonrisa en su rostro. Eso es todo por hoy. Espero que este video te haya inspirado y proporcionado las herramientas necesarias para comenzar a crear tus propios contenidos. Si te gustó este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Gracias por ver y hasta la próxima.